Salud China ¡Vamos a brindar en Felicidades 28 de Junio! ¡Vamos a brindar en Felicidades! ¡Vamos a brindar en Felicidades 28 de Junio! 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 Yo soy quien más te ha querido, yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy quien más te ha querido, yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Con mucho cariño Pratico las opciones Vamos a Arequipa, Taja Y todo el sur del Perú Alejandro Ramos ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Levanten la mano Arriba las mujeres para arriba del mundo Vamos a bailar esta noche ¿Dónde están los hombres cheneros? ¡Ahí! Chato Torres La Hermesita Canchari de Trabajalitos Con mucho cariño Y Arribó Y tu tía Vilma Recorrando me puse el soñar en lo que hemos vivido Niño de niño Niño de como un niño Saber que te ha sido Ese mano que le dio Mirando, mando y tomando Es por eso que me quito Y no te escuches conmigo Yo soy quien más te ha querido 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 Cuéñeme a mí, tu amor cuéñeme Loquillo, loquillo, no quiero dar cigarrito, tú mismo hermano, tú mismo Esperen la gente del aire, con mucho cariño para gozar esta noche En el escenario, la nueva estrella azul Rico Para los hermanos Marquitos Soy un muchacho triste, sin tu cariño, que me apunta en olvido Por no llorar, se van a dar razones, a ti te digo Que me deje a quererte y gastar la muerte para que me hagas Rayo en las cantinas, danzo en la noche y vivo quieta y chica Mi decepción, porque no pude nunca Enseñaría Que me haría la vida y eso en la cima de mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Un red Estudio Felicito, soy El agente de Tati Colociones Rancor de Chimbita Mucho cariño, el bar de dulce Eso Sigue bailando Sigue gozando Moviendo la cintura, la cadera Suavecido Estamos Soy un muchacho triste Sigue un cariño Que va a buscar no olvido Por no llorar Sigue una razón A ti te digo Que voy a tener que verte hasta el amor de la hora que te amas Borracho en las cantinas Paso en la noche y vivo quieta y chica Mi decepción, porque no pude nunca Te enseñaría Que me ríe esta vida y esto lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sí que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Y niña Irene a ella monja Monja, monja, no moja Sí monja Para mi comadita Julia ¡Julia! Capito Cordero Mucho cariño Salud, salud ¿Cómo que soy? Conchas negras ¡Qué lindos recordos! ¡Gonando a los producciones! ¡Gordó, venimos a la hora! El agente hermosa que sigue gozando Aquí en este lindo aniversario Para todo el Perú ¡Felicidades!